Gararapandoro Brrrrra Brra 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 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin, después de mucho tiempo que dije que iba a hacer este vídeo, por fin ha llegado el momento. Hoy os voy a enseñar algunos trabajos de cuando estuve en Bellas Artes de primero de carrera, concretamente de la asignatura de pintura. Así que como sé que muchos de vosotros estáis pensando en entrar en Bellas Artes y no sabéis de qué va la movida, tengo un vídeo explicando mi experiencia en Bellas Artes que espero que hayáis visto ya y si no os lo dejo por aquí. Y en cualquier caso voy a enseñaros algunos trabajos de primero de carrera para que veáis un poco de qué va la movida y pues los que no os interese la movida pues por lo menos veis un poquito algunos trabajos antiguos míos que yo creo que va a estar interesante. Y bueno, mirad, es esto, es todo esto. Y eso que eso solamente es de una asignatura y no es de la asignatura completa porque faltan cosas. Es que tengo la casa petasta arriba de cosas de la carrera. O sea, yo no he dibujado, he pintado tanto en mi puta vida. Eso sí, siempre cosas que me decían que tenía que hacer, nunca lo que a mí me diese la gana. Pero bueno, eso. Vamos a verlos. Mirad, esto es todo lo que tengo aquí. El cable, el cable. Tengo un montón de cosas que os las voy a enseñar ahora. Tengo trabajos de pintura, de dibujo en distintos tipos de papeles y demás. Así que nada, vamos a empezar por aquí. Muchos de los trabajos de pintura y dibujo son de pruebas de distintos tipos de acabados, con distintos tipos de técnicas y demás. Y bueno, pues tenemos aquí estos labios que yo no sabía si los había pintado en bachillerato o en la carrera, la verdad. Porque yo entré en Bellas Artes sin tener ni idea de pintar. Y esto yo creo que en bachillerato, de hecho, hace 70.000 millones de años hice algo parecido a este estilo. Y es como, yo esto ya no sé ni de dónde es, ni de cuándo es, ni cómo es y tal. Y podría ser perfectamente en este bachillerato, porque la verdad es que no tiene mucho esto. Pero bueno, está curioso, ¿vale? Este consistía básicamente en trabajar por distintas zonas definidas de distintos tipos de luces, ¿no? O sea, vamos, lo que se ve básicamente. Brillo máximo, un brillo un poco menos, menos menos, tono medio, oscuridad, oscuridad máxima, oscuridad más máxima. Esas cosas, ¿vale? De una manera sencilla, con témperas. En primero de Bellas Artes, en pintura, se trabaja bastante con témpera al principio. Cosa que a mí no me gusta nada, pero que bueno, pues para estas cosas, pues vale. Para practicar y entender lo que es un poquito las masas, los colores y distintas técnicas, está nice, está chido, loco. Este fuera. Bueno, otra práctica para entender un poco la pintura, ¿vale? Madre mía, qué difícil es ser youtuber, macho. Así. Un triángulo en el que vamos a hacer, pues, entender un poquito también con témpera las mezclas de color y la escala de grises, digamos, ¿no? Esto se hacía con una jeringuilla contando exactamente el número exacto de gotas que iba a ir en cada punto. O sea, esto eran 10 gotas de blanco, esto eran 10 gotas de negro, esto eran 9 de negro y 1 de blanco, 8 de negro y 2 de blanco. Y así sucesivamente. Y aquí lo mismo, de magenta a amarillo, de amarillo a cian. Y lo mismo, pipi, 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 papapapa, aquí empezabas a mezclar ya entre los tres colores y así sucesivamente. Y entonces ibas sacando un poco toda la gama completa. Es un coñazo, que te cagas, pero ahí está entretenido, porque además estás ahí con los chavales en clase, con la buena peña ahí de Bellas Artes y te lo pasas pipa. A ver qué más tenemos por aquí. Uff, este sí que era un coñazo, todo guapo. Este, yo los piso porque, si no, no hay manera. Ahora, este consistía básicamente en dibujar esa escena que veis, que es una especie de habitación, una silla. ¡Ay! Esto no está apagado. Una silla con una mesa, con una ventana y dibujarlo en distintos tipos, digamos, de escalas de grises. Me refiero, hay una que es versión normal, otra que es versión invertida, lo blanco es negro y lo negro es blanco. Y luego hay una en color, que vamos a ver ahora cómo es. Pues, esta sería la versión invertida, ¿vale? Lo negro es blanco y lo blanco es negro. Y luego está aquí la versión de cálidos y fríos, que básicamente en esta ocasión lo he hecho con naranjas y verdes. No recuerdo por qué, pero bueno, básicamente era eso. Zonas frías, pues todo lo que está en sombra de la mesa y demás, y de la silla, sombritas y tal. Y cálidos, pues donde está un poco la zona de luces, y bueno, pues al final una gama de cálidos y de fríos con variaciones. Lo veis, ahí lo veis. Bueno, estos en realidad son dos pruebas que hice, porque al final de la asignatura de pintura empezamos a hacer cosas ya con acrílico, que es todo este tipo de material. Y me apetecía probar hacer cosas de texturas y acabados así locos. Y la verdad es que me gusta mucho cómo quedó esto. Lo hice en casa, en realidad no tenía que ver con la asignatura, y quise probar yo por mi cuenta, probando distintos tipos de pinceles, espátula y distintas cositas. Estoy muy contento, me gusta mucho cómo quedó esto. Y por último, en la asignatura de pintura había una especie de... A ver, hay más cosas de la asignatura de pintura, pero como digo, no lo tengo todo aquí, porque tengo alguna cosa colgada por allí en casa. Que hicimos una copia de una obra de Velázquez, y bueno, hicimos nuestra versión primero en acrílico, haciendo una grisalla de blancos y negros, grises, grisalla. Y por encima he trabajado con óleo, con veladuras, ¿vale? Es una técnica que se utiliza bastante. Es una de esas técnicas que me enseñaron en la carrera que me ha servido para algo. Así que... mola, eso sí que mola. Y el resultado, la verdad, que fue muy guay. Me gusta mucho cómo quedó, ahí lo tengo colgado, porque lo quería poner ahí mi mamá. Lo quería poner ahí mi madre, y bueno, pues ahí está. Y nada, este, ahora volvemos al presente. Este es el trabajo final, que podíamos hacer lo que quisiéramos. Yo quise probar todo este acabado de café, que por cierto, ya no huele. Mierda, ya no huele, con lo bien que olía antes. Esto básicamente es café diluido, café con leche o con agua, no sé, no me acuerdo. Y esparcido así rápidamente, lo puse en la bañera, empecé a echarle café a Tuti, y conseguí esta textura en los papeles. Este es un papel grueso, es como una cartulina, es un papel basic, se llama. Es el que se utiliza en la carrera más que nada para la cintura de pintura, porque para todo lo que es aguadas, témperas, acrílicos, así sobre papel y demás, pues es un papel grueso y que funciona muy bien, así que lo utilizábamos para todo, la verdad. Entonces, este trabajo final era como, tenías que elegir una temática y darle un sentido y demás. No os voy a contar el sentido de esto, porque es algo tenebroso, os voy a dejar que lo deduzcáis, y si deducís alguna cosa me lo contáis en los comentarios, ¿vale? Voy a enseñaros un poco por encima, espérate, voy a ver cuál era el orden, no me acuerdo. Vamos a ponerlos así como sea y listo. Imagino que muchos de vosotros os daréis cuenta de que el modelo que tomé de referencia era yo, en mis tiempos mozos, ya con la perillita y todo, el pendiente que todavía no tenía la dilata. Bueno, esto era una dilata, pero no era en plan como estas así grandes. Y para este tipo de trabajos utilicé tinta china. Cogí un pincel de estos recargables, que lo tenéis en algún vídeo así del canal también, haciendo algunas cosillas muy diferentes a esto, y pegué algunas aguadas también con tinta china diluida en agua. Y para conseguir la texturita esta de aquí, cada vez que iba echando la aguada, lo iba secando con papel higiénico arrugado. Esta sería la segunda parte, pongamos, que básicamente la técnica es la misma. Intenté que cada personaje fuera un poco diferente. El primero es muy yo, este intenté darle una versión 2.0. Está claro que no conseguí demasiado, pero bueno. Y con unas masas más de negro y demás, que bueno. En esta ocasión, pues lo mismo, tomé un modelo de una foto de internet y no tiene más. La técnica es la misma, así que no voy a daros mucho la chapa. Este me gusta mucho. Está cogido también de una foto de internet, lo que es la pose y demás. Y el trabajo fue loquísimo. Como veis, mucha línea suelta. Todo esto con el pincel de tinta china recargable. Y nada, intentando conseguir un trazo muy suelto. Yo me volvía muy loco con el trazo en primero de carrera. Al final estaba muy descontrolado y realmente tampoco era más sucio que trazo suelto que otra cosa. Pero bueno, es un comienzo también. Sirve todo lo que es experimentación en este campo. Siempre sirve para algo. Y la verdad que aprendí mucho haciendo estas chorradicas. Y por último, este que sería como la locura máxima. Que creo que, espero que se entienda bien lo que es el dibujo, ¿vale? Este sería el rostro, los ojos, la cara y tal. Y esto serían las manos, ¿vale? Este fue lo mismo. Un desfase de la hostia. Que bueno, no entraremos en detalle. Pero bueno, que yo creo que está bien. Porque yo creo que es algo que mola un mazo tronco. Así que nada, tengo las piernas hechas pedazos de estas recuclillas. Me enredo con el cable de la cámara. Pero nada, lo dicho. Pues nada chicos, no tengo mucho más que decir. Esto sería un poquito la historia de primero de carrera. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, olvídame darme un like. Caso ahí para arriba. Si se os ocurre algún otro vídeo que queráis que hagamos. O algún otro vídeo hablando sobre bellas artes. Con algunas preguntas concretas o lo que sea. Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada, acordaros. Like, caso ahí para arriba si no estáis suscritos. Suscribiros, darle a la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices chicos. Un besazo. Un besazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!